En las exportaciones del sector agroalimentario a Europa, durante los próximos meses conocemos quién es el responsable. Yo espero que ayude en eso. Una impulsadita. ¿Qué se va a llevar, Dr. Kastner? ¿Qué se va a llevar de aquí? ¿Se lleva todo o se lleva algunas cosas? Bueno... ¿Tiene algo en particular que quiere que esté en su escritorio? Bueno, sí, sí hay cosas de esas, digamos. Yo creo que yo ya he vivido en algunas épocas en el exterior, he tenido dos episodios de mi vida en el Fondo Monetario. Y uno sí, cuando uno llega a su casa, a uno le gusta sentirse en su casa. Entonces, pues sí, me estoy llevando unos cuadros. A mí me gusta coleccionar mapas antiguos. Entonces me llevo mi, no toda, pero unos cinco mapas antiguos de México. Porque también me gusta mostrar a los visitantes cómo fue evolucionando la República Mexicana geográficamente. Porque es muy interesante. Pues pongan grande, donde teníamos todavía medio Estados Unidos, ¿no? Que eso siempre es como inspirador. Le puedo poner unas rayitas recortadas, ¿no? Oiga, ¿se va nervioso por cómo está México? Bueno, pues, digo, me hubiera gustado, sobre todo en el ámbito inflacionario, que la foto final hubiera sido mejor. Ciertamente no estoy satisfecho por esta cifra que se acaba de mencionar. Mucho se debe a precios que no están bajo el control de la política monetaria, como los agropecuarios, como los energéticos. Creo que dejamos, o más bien estoy con alta seguridad que estamos dejando la inflación encaminada hacia el 3%, hacia finales del año entrante. Pero bueno, sí me hubiera gustado que a estas alturas ya hubiera habido mayor avance. ¿Sí queda bien vendida la expectativa de que va a bajar la inflación, más allá de que haya desajustes con tipo de cambio energéticos? Yo creo que sí, Dios. Si uno ve las expectativas de los mercados medidos a través de precios, de los analistas, se ve claramente que va a haber ese declive acelerado durante el próximo año. Podría ser un poquito más lenta de la que hemos observado hasta ahorita, digamos de la que habíamos previsto antes, pero sin duda yo creo que sí va a haber esa convergencia durante el próximo año. El tipo de cambio ha sufrido presiones importantes, sobre todo este año. Este año ha sido durísimo. Bueno, desde el año pasado, desde la elección del presidente Trump. ¿Está, desde su perspectiva, subvaluado o sobrevaluado el peso? ¿En qué momento va a llegar a un... Yo creo que en términos generales está subvaluado. Digamos, yo creo que este año, bueno, tuvimos con el presidente, la elección del presidente Trump, una depreciación muy brusca. Se nos fue hasta 22 pesos por dólar. Después hubo un proceso de restricción monetaria muy importante, hubo una buena reacción de la política fiscal. Y logramos consolidar el tipo de cambio en niveles mucho menores. Más recientemente, sobre todo después de la cuarta ronda de negociación, hubo una depreciación por arriba de 19 pesos por dólar. Ahorita, hoy en la mañana, hace ratito estaba 18.60. Yo pienso que aún a 18.60 todavía sigue estando... ¿Qué tendría que ser? ¿18? Bueno, aquí la parte importante es cuál sería el resultado final del TLC. Yo sí creo que el tipo de cambio está incorporando, digamos, no el peor escenario, pero sí un escenario... ¿Está pesimista el tipo de cambio? Está pesimista. ¿Y cómo está Agustín Cárcens con esa renegociación? ¿Está pesimista también? Mira, yo esto igual uno podría pensar que son buenos deseos, pero viéndolo desde la óptica de, francamente, de economista, las ganancias para los tres países del TLC son tan grandes. Y más aún si hay una modernización, que para mí sí sería un poco irracional no seguir adelante con el TLC. Doctor Cárcens, en materia de la renegociación del salario mínimo, el jefe de gobierno le emprendió con usted dos veces. ¿Sí? ¿Le quiso dar su despedida? Sí, parece que eso fue. Una, que le hicieron caso al Banco de México y que por eso no subieron tanto los salarios, el salario mínimo. Y dos, que usted estaba muy contento con el resultado a pesar de los 7 millones de pobres. Bueno, dos cosas. Primero, pues me hace mucho favor en decir que soy tan poderoso y que puedo yo influir en esa negociación. El Banco de México ni siquiera está sentada en la mesa de la CONASAMI. El único que ha hecho el Banco de México es alertar de que si hay un aumento desproporcionado del salario mínimo, eso pueden pasar tres cosas, cuatro cosas, de las cuales tres no son buenas. Una es de que las empresas digan, está bien, tengo que pagar mayor salario mínimo, la pago, no hay ningún problema. Esas son sobre todo las grandes empresas exportadoras que se han visto muy beneficiadas del tipo de cambio. Las pequeñas empresas, las que sobre todo están en el sector servicios, que están en el mercado de los no comerciables, los salarios es una parte muy importante de sus costos. Entonces, ¿qué van a decir las empresas? Primero, pues tengo que subir precios y eso no es bueno. Segundo, le pueden decir a sus empleados, ¿sabes qué? Este nivel de salario, pues, lástima, no te puedo sostener. O la otra es decirle, ¿sabes qué? Si hay salario mínimo, no te lo puedo pagar, vámonos a la informalidad, ¿no? Hay evasión porque, de hecho, el salario mínimo se puede asimilar a un impuesto. Entonces, tenemos una economía donde más del 50% de los empleados están en el sector informal. Entonces, eso no es una fantasía. Entonces, lo único que ha hecho el Banco de México es alertar que eso puede pasar. Ciertamente yo me uno al deseo del jefe de gobierno del Distrito Federal y todo mundo que quisiera un mayor salario. Pero, digamos, como digo, no se puede aumentar de manera sostenible el salario real simplemente por decreto. Déjeme actualizar dos cosas que quedaron ahí medio en el tintero. Primero, ¿cuál es el nivel que usted considera sería sensato que tendría la cotización peso dólar ahorita? No, yo creo que entre 17 y 18 pesos. Y luego, segundo, decía usted, ¿está el tipo de cambio incorporando lo más irracional de la posibilidad de que le salga todo mal? Y no sería racional que los tres países se salieran del TLC porque es un muy buen tratado. Pero Donald Trump está en la Casa Blanca. ¿Ha mostrado Trump un comportamiento racional frente a todas las políticas públicas? Bueno, una cosa que para mí ha sido favorable es que a pesar de sus expresiones, pues la negociación ha seguido y a nivel técnico se han hecho buenos avances. ¿No cree que está bloqueando Trump? Yo creo que sí hay una parte de estrategia ahí involucrada en la naturaleza del diálogo. Oiga, hablando de cuestiones internas, una de las piezas claves del funcionamiento del Banco de México es, por supuesto, su autonomía. ¿Le parece a usted o lo tranquiliza a usted la posición de los tres principales partidos políticos en torno a la autonomía del Banco de México, es decir, Morena, PRI y PAN? Bueno, ciertamente incluso del candidato que sabemos con alta probabilidad que va a ser de Andrés Manuel López Obrador, la presentación que hizo esta semana de su programa, ahí viene que respetaría la autonomía del Banco de México. Del PRI y del PAN, pues la verdad es que no tengo duda de que ese sería el caso. No tiene duda, o sea, no tiene preocupación. Yo no tengo preocupación por dos razones fundamentales. Uno, jurídica. Para cambiar la ley del Banco de México, de hecho, para cambiar el estatus del Banco Central, hay que irse hasta la Constitución. Y eso se necesita... O sea, ningún presidente la tendría tan fácil. Ningún presidente. Y el mensaje que sería del presidente hacia el legislativo y hacia la sociedad es, le voy a eliminar la entidad dentro del Estado encargado de mantener una inflación baja y estable. Yo creo que no tendría ningún apoyo social. No es una buena señora. Oiga, vamos a ponerlo claro. ¿Cree que López Obrador es un peligro para México? Yo en algún medio dije que es una incógnita. Y yo creo que sigue siendo una incógnita. Yo creo que ha expresado muchos deseos, algunos y objetivos, algunos que yo los comparto. Pero la verdad es que no ha sido muy claro cómo haría las cosas. ¿Es su gallo Smith? Es mi amigo, muy amigo, colaborador mío. Ciertamente yo tengo simpatías por él, pero no es el único con el que yo pensaría que México podría hacerla bien hacia adelante. Doctor, dentro de cinco días usted tiene que estar despachando en Basilea. Y no hay un gobernador ya en este proceso de nominación y designación por parte del Senado. ¿No lo deja esto inquieto, que no haya la estructura ya bien conformada del banco, a pesar de que hay los mecanismos para que alguien se quede y funcione? Bueno, yo como he dicho siempre, lo que a mí me ha dejado tranquilo tomar este paso de irme a Basilea es el hecho de que la institución está fuerte. Las decisiones no dependen del gobernador. De hecho, mi voto es un 20% del total de los votos. Las últimas decisiones que ha tomado el banco han sido por unanimidad. El 80% ahí está. Y la ley del banco tiene la inteligencia de prever la ausencia de un gobernador. O sea, no pasa nada si se quedan sin gobernadores. En términos prácticos, el banco va a seguir funcionando y va a seguir funcionando bien. Pero no habla de poca autonomía el hecho de que todo mundo sepa que si mismo es el candidato del PRI a la presidencia, lo van a mandar al gobernador al Banco de México. Es decir, dice uno, no sale a mitad de autonomía. Pero MIT va a tener un peso del 20%. Pero el banco vende, tiene que transmitir y eso requiere habilidades. Ahora, yo estoy seguro de que si José Antonio MIT llega al Banco de México, asumiría su papel cabalmente. ¿No es estar jugando políticamente con el banco, hacer del Banco de México una posición político-electoral? Yo creo que no, porque precisamente el Banco de México está sujeto a un mandato claro y también la ley hace que las decisiones no dependan de una persona. ¿A usted le gustaría que la persona que encabezara el banco pudiera venir de adentro, por ejemplo? A ver, yo pienso que el gobernador que me sustituya en términos de lo deseable necesita tres grandes características. Una, que conozca bien la macroeconomía de México y el funcionamiento de los mercados. Dos, que crea en la autonomía del Banco Central y en su papel. Tres, que sepa comunicar. Cualquier persona que cumpla con esas características sería muy buen gobernador. Doctor Carcens, hemos hecho una breve recopilación de lo que en este programa hemos tenido, no sé si a bien llamar, las frases Agustinas. Que son algunas de las más notables expresiones y le quiero preguntar la actualidad. Ya se va, entonces hay que hacer un corte de caja. El 19 de diciembre de 2016 usted dijo, con respecto de Donald Trump, solo hemos visto los cortos de una película. La película de suspenso empezó hace unos meses y la de terror todavía no la vemos. ¿Qué película traemos? Pues todavía está en marcha, todavía vamos a la mitad. ¿Pero qué es? ¿De terror, de suspenso? ¿De drama? Ha habido de todo. Ha habido momentos en que nos saltamos del asiento por el susto. Hay veces donde la hemos disfrutado un poquito más. Una que es un clásico, la del catarrito. Pero sí, eso te la debo a ti. ¿A quién lo? Te la dijo solo, la dijo en este escritorio. Cuando Estados Unidos tiene neumonía, México solo tiene un catarrito. ¿Fue solo un catarrito finalmente? Yo creo que sí, yo creo que sí. Fue un catarrito fuerte, pero corto. Y por lo corto yo creo que sí califica. Ese va a ser mi epitafio, porque le va a decir el doctor Agustín Cáceres murió de un catarrito. México está preparado para una tormenta financiera. ¿Seguimos estando preparados para una tormenta financiera? Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, si tomamos en cuenta cuáles son los pilares macroeconómicos para que la economía transite bien hacia adelante, están ahí. Digamos, política monetaria, fiscal, salud, sistema financiero, todo está en línea. No tenemos ningún desequilibrio macroeconómico importante, no tenemos un gran déficit fiscal, no tenemos un gran déficit en la cuenta corriente, no tenemos un sobreendeudamiento. La economía tiene potencial de crecimiento por las reformas estructurales. El mundo no está creciendo bien y eso se refleja en nuestro comportamiento. Entonces, digamos, los pilares fundamentales están ahí. Y no ha sido suerte, de hecho, creo que se ha venido trabajando para construir ese escenario. Decía usted, hay de tormentas a tormentas. Si Trump gana, será huracán categoría 5. Si gana Clinton, sería tormenta tropical. ¿Qué está haciendo Donald Trump? Pues, como todas las tormentas y los huracanes son impredecibles, ¿no? Aquí los he visto en su programa. Como dicen, pues, igual se va a venir para aquel huracán y ahora se da la vuelta para allá. Pues, así nos trae. ¿Y qué categoría es Trump, en realidad? Hasta ahora. Pues, yo lo pondría entre los dos extremos que marcaron. O sea, a veces es tormenta tropical y a veces es categoría 5, ¿no? Uno o cinco. Y la última dice, estamos en un mundo con aguas picadas. Eso hace que el barco se mueva un poco. ¿Nuestro barco se está moviendo un poco? ¿O ya estamos a punto de sacar la bolsa de mareo? No, no, no. Bueno, sí se está moviendo. Pero tenemos un barco fuerte, un barco con dirección. Yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Le agradezco mucho que haya venido, doctor. Que tenga un buen viaje. Muchas gracias. Sí.